¿Te gustaría saber cómo flexibilizar tus empainés? Soy Lea Kaufman de MovimientoInteligente.com y quédate conmigo porque en este video te voy a mostrar cómo. Me escribió Brigitte desde España lo siguiente. Querida Lea, muchas gracias por tus videos y por el cariño y dedicación que le pones en todos ellos. Con gusto, Brigitte. Tengo una pregunta sencilla que me ha venido en cuanto vi tu video de Buena Postura para Meditar, que por cierto es genial. Gracias y ustedes pueden verlo aquí. ¿Podrías mostrarnos algún ejercicio para flexibilizar los empeines de los pies? Resulta doloroso para mí permanecer sentada sobre los talones tratando de apoyar los empeines en el suelo. Gracias desde Guardamar del Segura y un fuerte abrazo, Brigitte. Primero, Brigitte, te aconsejo que revises mi video cómo flexibilizar los pies que vas a encontrar aquí y que lo hagas antes de lo que te voy a mostrar ahora. Y para flexibilizar aún más tus empeines, vamos a hacer algo que es muy fácil, muy corto y muy efectivo porque usas tu propio peso para mejorar tu cuerpo. Entonces, para hacer esto, vas a apoyar un pie en el piso y el otro lo vas a traer cerca de tu pelvis y vas a usar tus manos para levantar la pelvis y traer el pie debajo de ti. De tal modo que vas a apoyar tus dos isquiones, estos huesitos sobre los que te sientas que son parte de la pelvis, sobre tu pie. Y esto puede ser para algunas personas no tan fácil. Entonces, si no quieres dejar todo tu peso sobre el pie, puedes colocar tus manos detrás de ti, tomar un poco de peso con tus manos y ahí vas graduando cuánto peso dejas sobre tu pie y cuánto peso tomas con tus manos. Y una vez que estás ahí sentado, sentada cómodamente, vas a empezar a mover tu isquión, el isquión contrario, en mi caso es el izquierdo porque estoy sobre el pie derecho. Lo vas a empezar a mover adelante y atrás desde la pelvis como si quisieras de alguna forma aplastar, como alargar tu pie usando tu pelvis, con tu propio peso. Y otra vez, tú vas a regular cuánto peso le pones, cuánto vas hacia el frente, cuánto vas hacia atrás y puedes usar tus manos para descargar peso. Para algunas personas esto puede ser un poquito molesto. Entonces, como siempre, sigue las claves para hacer las clases de movimiento inteligente con éxito. Puedes verlas aquí. Que lo fundamental es que nada te duela y que nada te moleste. Y luego sigues masajeando con tu pelvis, el pie, a la derecha y a la izquierda. Como si quisieras usar tu propio peso para abrir espacio entre los dedos, abrir espacio entre todos los huesitos de tu pie. Y luego lo quitas suavemente y ahí vas a sentir una gran diferencia entre un pie y el otro. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el pie izquierdo. Apoyas el pie derecho para tener soporte, traes el pie izquierdo cerca de ti, levantas tu pelvis, te sientas sobre tu pie, acomodas la otra pierna donde esté cómoda. Para mí es muy cómodo tenerlo aquí. Tú la puedes poner hacia el frente, la puedes parar, como tú quieras. Si la tienes así abierta, tienes aún más peso sobre el pie. Si no quieres tanto peso, te apoyas en las manos y ahí empiezas a masajear tu pie con tu pelvis, moviéndola hacia el frente y hacia atrás y también hacia los lados. Y es muy importante que tú vayas monitoreando cuánto peso pones, cuánta fuerza haces, de tal modo que el movimiento es placentero, es seguro y poco a poco tus pies empiezan a ceder y empiezan a poder ir más y más con los empeines hacia el piso. Lo cual te va a servir, por supuesto, como nos pregunta Brigitte, para la postura de meditación, pero también te va a servir si haces ballet, danza, artes marciales o si no haces nada de esto pero caminas y usas tus pies, también vas a sentir un gran beneficio. Así que Brigitte y todos los que nos están viendo, prueben estos movimientos, son muy fáciles, solamente te toman unos minutos. Hazlo y cuéntame aquí abajo en los comentarios cómo te fue. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Pongamos a rodar bienestar a través del movimiento inteligente. Y si aún no estás en mi lista, en la lista de movimientointeligente.com, ve en este momento y suscríbete para recibir estos videos y muchas otras cosas que solo le cuento a la gente por mail todos los viernes directamente en tu correo. Gracias por ver, hacer y sentir. Hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal.